Esto es Chile Esto es Chile Estuvimos en el Mundial y ahora lo hacemos de nuevo Esto es mi Chile querido Y Quique Televisión con su corresponsal en Argentina le informará diariamente de la marcha de la Roca en la Copa América Argentina 2011 Esto es mi Chile Esto es mi Chile Esto es mi Chile Auspicia, Universidad Tecnológica de Chile y la CAP